Contundente victoria la del Calvo Sotelo-Puertollano por tres goles a cero frente al Club Deportivo Huracán, en un partido que se puso cuesta arriba para los de Balazote desde el minuto dos. Los puertollaneros siguen enchufados con una racha espectacular de fútbol y resultados, aferrándose a su sueño del ascenso jornada tras jornada. Escribano Ortiz fue el encargado de arbitrar un encuentro cómodo y sin demasiada polémica. El encuentro comenzó con el ritmo que es habitual en los partidos del Cerrú, con unos azulones muy intensos que robaban prácticamente en área propia y salían al contraataque con las uñas afiladas, velocidad y mucha glase en la ejecución, con la sutileza en el toque de pliego para enviar el balón a las redes en el minuto dos. Varapalo para los visitantes bien pronto y que ya sería una alosa para el resto del partido. Y es que tal fue el aturdimiento que les dejó ese gol, que solo siete minutos después, con este error garrafal del trece visitante, Iván Limón ponía el segundo en el marcador. Estaban enchufados los locales y olían sangre en un partido que moría ya tras solo diez minutos. Intentaba responder a los reveses el huracán, con esta combinación que acaba con un disparo manso a las manos de Ernesto, que era la primera vez que intervenía en el encuentro. Volvía la carga al puertollano por un extremo izquierdo que era un auténtico filón, pero esta vez el disparo salía flojo y a las manos de Juan. Ahora es Limón el que se mete hasta la cocina para ponerla a Carlos, que deja una delicatessen para que Abraham dispare a placer, pero se llena de balón y la manda a las nubes. Y ahora se suma Mamadou al ataque, poniendo un gran centro que pelea pliego en busca del doblete, pero al que no consigue llegar antes que Juan. Lo intenta también a balón parado el calvo sotelo, con un balón bombeado al área que remata Manolo sin demasiado peligro. Seguían también las pérdidas en zona peligrosa del huracán, como esta que acaba en un balón filtrado de pliego a Limón que no acierta a definir con contundencia. Carlito sigue en esta ocasión haciendo daño con un pase de la muerte al Limón que vuelve a estar fallón de cara a puerta. A balón parado y de rebote lo intentaban los blancos, con este córner que casi acaba en gol tras el cabezazo de Mateu. Y ahora sí que la va a tener el balazote, para poner algo de emoción en el marcador, con una jugada de mucho peligro que acaba con pase atrás para el remate de Canario que la manda a las nubes. No se lo creía ni él. Al filo del descanso de nuevo la tuvieron los de azul, en este caso con pliego generando peligro como todo el partido, poniéndola para Valdivia que se gira con clase pero se encuentra con una parada de balón mano del meta visitante. Lo intentaba e intentaba el calvo sotelo pero no era capaz de cerrar el partido con el tercer gol, que a punto estaba de llegar de nuevo nada más iniciarse la segunda mitad, con esta combinación que acaba perdonando de nuevo Limón. Marcó uno pero pudieron ser muchos más. Intentaba responder Huracán con un buen recorte de David Romero que lanzaba un zurdazo desde el pico del área que no generó peligro para Ernesto. En este córner de nuevo la tuvo el portollano con una buena acción personal de Ricardo que no acertó a mandar a la red Manolo, buena intervención de Juan. Y en el 67 por fin, tras un cúmulo de despropósitos y balones mal despejados, el más listo de la clase, de nuevo pliego, iba a estar atento para aprovechar un error de Juan y poner el segundo de su cuenta y el tercero del calvo sotelo. Ahora sí que se respiraba tranquilidad total en el Cerrú, era la sentencia. Pero seguían los locales apretando y generando peligro como en este gran pase a la espalda de la defensa de Valdivia que no acertó a finalizar el recién salido Domènech. Ahora era Loro, también incorporado en el segundo tiempo, el que ponía este gran balón para el hat-trick de pliego que a punto estuvo de llegar, en esta doble ocasión que de milagro no acaba dentro. Y así, atacando, al igual que comenzó, acababa el calvo sotelo el partido con un nuevo disparo que cerraba una actuación perfecta que pudo acabar en una goleada histórica pero que acabó con un 3-0 que también dejó contento al equipo y al público que acudió al estadio y que sigue disfrutando de la gran racha de los suyos. ¡Gracias!